¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12 correspondiente hoy jueves 18 de febrero del año 2021. Damos gracias a Dios por un día más de vida y por supuesto por permitirnos realizar nuestro trabajo informativo para mantenerle al tanto del acontecer nacional e internacional. Vamos de inmediato al detalle de nuestras informaciones. Lo hacemos con la entrevista que nos ha concedido la secretaria adjunta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en relación al seguimiento que está brindando la CIDH a la situación de derechos humanos en nuestro país. Ellos plantean que es necesario que se tomen en consideración las recomendaciones de ese organismo en pro de la protección de los derechos de los nicaragüenses. Adicionalmente muestran bastante anuencia de parte del organismo para que las autoridades de gobierno permitan el ingreso de una misión y poder colaborar y coadyuvar al respeto de los derechos en Nicaragua. Mantienen su preocupación sobre lo que sucede en nuestro país. Veamos declaraciones entonces de María Claudia Pulido. Ella es secretaria adjunta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias Marco por invitarme a este programa. Es para mí un honor estar aquí y hacer parte de un programa tan importante como el enfocado en la situación de derechos humanos en Nicaragua. Me gustaría iniciar con ustedes haciendo énfasis en las recomendaciones que ustedes como organismo de derechos humanos que han hecho en Nicaragua y particularmente al estado nicaragüense. ¿Ha habido algún tipo de cumplimiento, aunque sea relativo, de parte de las autoridades de nuestro país? Bueno, la comisión, como tú dices, en su informe sobre la visita que realizó en mayo del 2018, informe lo publicó en el 21 de junio del mismo año, realizó una serie de recomendaciones al estado y pues de todas pudimos ver que el estado avanzó parcialmente, podemos decir, con dos de las 14 recomendaciones. En primer lugar, la relativa a permitir el monitoreo internacional en in situ. Y como tú recordarás, el estado de Nicaragua autorizó tanto el ingreso de la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas como de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo la posibilidad de poner en funcionamiento dos mecanismos en el terreno. Por un lado, el mecanismo de seguimiento de las recomendaciones, el MECENI, y por el otro lado, el grupo de expertos independientes. Lamentablemente, para finales del 2018, en diciembre, justamente el estado tomó la decisión de cerrar ese monitoreo internacional de manera, digamos, simultánea a la terminación del mandato del grupo de expertos independiente. Entonces, podemos decir que sí hubo un principio de cumplimiento porque estuvieron esos seis meses de trabajo en Nicaragua, pero definitivamente después de esto no hemos podido volver a regresar a pesar de las solicitudes de visita que ha realizado la comisión y que tiene toda disposición de realizarla tan pronto como el gobierno de la anuencia. La otra recomendación que diríamos que también ha sido cumplida de manera parcial tiene que ver con la libertad de personas que han sido privadas de su libertad. El informe que elaboró sobre personas privadas de la libertad da cuenta de más de 1.600 personas privadas de manera arbitraria de su libertad con hechos que tuvieron que ver con el contexto de las protestas o la represión a la protesta social. Y sabemos que hoy en día todavía hay más de 100 personas que continúan en esa condición intramural, además de que las que han sido liberadas están sujetas a situaciones de vigilancia, de amenaza, inclusive hostigamiento y que impide que lleven realmente una vida normal y que y que ciertamente les impide llevar cualquier tipo de participación pública en aspectos de la vida del país. ¿Cómo se ve el tema de los derechos humanos en Nicaragua desde afuera, desde el exterior? Ustedes han venido trabajando pues debido a que de alguna manera el gobierno los expulsó de aquí del terreno, pero han venido dando seguimiento. Aquí se dice, por ejemplo, que ha habido una agudización de la crisis de derechos humanos. Ustedes como CIDH, ¿cómo ven el comportamiento de nuestra sociedad en relación a esto? Realmente la situación la ha venido monitoreando muy de cerca a la Comisión Interamericana. El hecho de que no esté en el terreno no significa que ha dejado de hacer su trabajo y tiene un equipo porque el MECENI ha continuado haciendo sus labores, que está en permanente comunicación con organizaciones de la sociedad civil, con víctimas, con académicos, con personas del sector privado, con diferentes sectores de la sociedad nicaragüense, tanto adentro en Nicaragua como en otros países que han tenido que forzosamente emigrar. Entonces, ciertamente que sí hemos tenido la posibilidad de hacer un diagnóstico permanente, que además damos reportes tanto a través de pronunciamientos en medios sociales como comunicados de prensa e informes temáticos y de país. En la actualidad, la Comisión le notificó un informe sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua al gobierno y está a la espera de sus observaciones. Y también vamos a lanzar públicamente el informe sobre la situación de personas privadas de libertad en Nicaragua. Entonces, sí, el trabajo se ha venido realizando y este monitoreo da cuenta que si bien los patrones de violaciones de derechos humanos han cambiado, ciertamente persisten. Y lo que más preocupa a la Comisión es el cierre de todos los espacios de participación democrática. Las personas no solamente han sido como fueron, perdieron su vida de manera directa al ser directamente atacados durante las protestas, sino que también fueron objetos de represión. Usted recuerda muy bien con los levantamientos de los tranques, pero después ha continuado toda una persecución que pudiésemos decir que en algunas situaciones es bastante más sofisticada. Y estamos hablando de los levantamientos de las personerías jurídicas a las organizaciones de la sociedad civil, la confiscación de los bienes de las sedes de esas organizaciones de la sociedad civil. De hecho, muchas de estas sedes que perdieron sus sedes, que eran además de propiedad privada, han sido confiscadas por el Estado. Nos hemos enterado recientemente que algunas instituciones del Estado están funcionando en esas propias sedes y en otras ocasiones hemos salido a denunciar que las sedes están siendo derrumbadas. Entonces, no solamente es que no pueden salir a la calle a protestar, no pueden ejercer el derecho de defensa de la población y de las víctimas de derechos humanos, sino que han sido absolutamente agredidas, inclusive en su integridad física. Además de esto, tenemos la situación de la vigilancia que lleva a un sitio de básicamente encerramiento de las personas en sus casas sin poder salir a ejercer su profesión. Entonces, tienen amenazas, hostigamientos y aquellos que tienen que la afrenta de salir a pesar de estas acciones de hostigamiento y amenazamiento, pues son perseguidas o son criminalizadas. Entonces, y ahora recientemente a este cuadro de cierre de espacios democráticos se suman la aprobación de una serie de leyes que impiden además la participación tanto en actividades políticas como en actividades de ejercicio de cargos públicos. Entonces, tenemos por un lado la ley de la soberanía nacional, pero particularmente le preocupa también a la comisión la ley de agentes extranjeros que lleva a que las personas, que a cualquier actor que reciba cooperación internacional no pueda ejercer derechos políticos, elegir, no ser elegido y tampoco puede participar de cargos públicos y además tienen que ser registrados, con lo cual estas organizaciones de la sociedad civil se encuentran absolutamente maniatadas y amordazadas. Entonces, entendemos que estas son situaciones muy graves a las que se suma pues la permanente criminalización, pero también la situación que hay en las zonas rurales y en las zonas de la costa atlántica que afectan particularmente a poblaciones afrodescendientes y a comunidades indígenas. Entonces, la comisión considera que la situación de derechos humanos en Nicaragua es altamente preocupante. En el tema de libertad de expresión, hay quienes aseguran, a propósito de las leyes que usted mencionaba, que con la entrada en vigencia de la ley de ciberdelitos también se busca callar esas voces disidentes, críticas incluso a través de las redes sociales. Pero aquí también entran los medios de comunicación. ¿Qué reportes tienen ustedes en torno a esto? Sí, la comisión también ha expresado su preocupación por este tipo de leyes que en el fondo lo que llevan es una censura, una imposibilidad de expresar libremente el pensamiento, la opinión. Y también le preocupa a la comisión otro tipo de medidas indirectas que llevan a afectar y a restringir la posibilidad de una transmisión, de una expresión de pensamientos libre a través de medios de comunicación, por ejemplo, a través del uso de las leyes fiscales y la política fiscal, a través de investigaciones administrativas que llevan por sentido utilizar los medios, ya sean de tributación o de control fiscal, para impedir o para tener consecuencias. Realmente la situación es tan preocupante que la comisión, como tú sabes, inclusive ha dictado de manera muy excepcional por la grave preocupación que se tiene, inclusive medidas cautelares para proteger los derechos de las personas que hacen parte de estos medios de comunicación. También tenemos medios de comunicación cuyas propiedades siguen y permanecen confiscadas, que tienen imposibilidad inclusive de ingresar a sus propias sedes. Entonces, como la situación de 100% de noticias o también concretamente el mismo canal 12 que recientemente fue objeto de medidas cautelares. Entonces, es una situación que preocupa seriamente a la comisión y que sí ha realizado recomendaciones para que el Estado respete el derecho de la libertad de expresión, no solamente de sus ciudadanos, sino de aquellos medios de comunicación que tienen visiones críticas o independientes. Ahora, hay un contexto que de alguna manera puede agudizar la situación de crisis que vive nuestro país, y es el acercamiento del periodo electoral. Muchos organismos nacionales de derechos humanos han dicho que esto es de suma preocupación, porque hay un antecedente de hace dos años, que hubo un conformidad y un levantamiento social. ¿Ustedes como CDH qué panorama vislumbran en este sentido? Sí, gracias Marcos por la pregunta. Realmente la comisión tiene una preocupación por porque la esencia de la democracia es su sistema electoral y la posibilidad de que se realicen elecciones libres, participativas, justas. En la medida que el gobierno garantice esos elementos, la comunidad internacional va a sentir que hay una adecuación a los principios democráticos que orientan, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos. El tema aquí es que, como hemos visto, la situación de derechos humanos en los últimos años en Nicaragua ha sido muy crítica. Y en este momento, de acuerdo a lo que justamente estamos conversando, tú y yo, el centro de la atención de la comisión tiene que ver con la participación en espacios democráticos, y cómo más bien lo que la comisión ha venido viendo es que esos espacios se han cerrado a través de diferentes mecanismos, ya sean policiales, ya sean judiciales, ya sean legales. Entonces, la comisión, debido sobre la base de esta observación, tiene grandes preocupaciones sobre estos elementos que deberían regir todo proceso electoral, y más bien lo que aprovecha es para hacer un llamado a las autoridades para permitir esa participación libre y democrática para que este proceso electoral, pues, sea regido por esos principios básicos. María Claudia Pulido, muchísimas gracias por atendernos en esta entrevista, y nuevamente es un privilegio que nos permita conversar y actualizar un poco de la situación de derechos humanos que está viviendo nuestro país. Muy bien, era la entrevista que nos concedió la secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos del trabajo de seguimiento que está realizando este importante organismo en relación a la crisis sociopolítica de nuestra nación. Desde el 2018, Nicaragua continúa captando la atención de organismos internacionales, particularmente por la crisis de derechos humanos que aún no se soluciona. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Al regresar, Monseñor Carlos Avilés Cantón, él es vicario de la arquidiócesis de Managua, ha expuesto la labor social de la Iglesia en el contexto de dificultad que estamos viviendo desde el 2018. Los detalles de esta exposición al volver. Gracias por continuar con nosotros acá en Edición Mediodía de Noticias 12. Tal y como le mencionábamos previo a la pausa comercial, Monseñor Carlos Avilés Cantón, vicario general de la arquidiócesis de Managua, expuso durante un foro internacional la labor de la Iglesia Católica en medio de la situación social que vive nuestro país. Monseñor Avilés hizo un recuento desde antes del 2018, cuando los obispos brindaron al gobierno de Nicaragua una carta pastoral con recomendaciones de cómo encaminar el país hacia sendas democráticas. Luego, la labor de la Iglesia durante el 2018 y cómo viene trabajando la evangelización de la Iglesia Católica posterior a la crisis de abril de hace dos años. Veamos parte de esta exposición. Las acciones de la Iglesia en ese sentido fue que apoyamos la justa demanda y acompañamos a los ciudadanos de todos los estratos sociales en las protestas cívicas espontáneas que cotidianamente se realizaban. Les recuerdo que aquí a las dos de la tarde era cantidad de gente que se iba a las protestas y regresaban a las cinco o seis de la tarde contando que si les dispararon, que si les tiraron balas de goma, que los persiguieron, etc. En ese sentido, cuando se fueron radicalizando la represión y ya dejaron de disparar balas de goma y empezaron a disparar balas de verdad, abrimos todos los templos. Cuando ya hubieron tomas y tranques, abrimos todos los templos para socorrer heridos y perseguidos por la represión y gestionamos también entregas de presos. Cuando nos decían, echaron presos, tal, buscábamos cómo gestionar y voy a sacarlo, ¿verdad?, del chipote generalmente. Y así nos llevó, pues, en ese año, en mayo, a participar en un diálogo nacional y en comisiones de seguimiento de dicho diálogo. Es decir, yo fui parte, yo fui asesor del obispo en ese diálogo y fui y coordiné una de las comisiones de seguimiento. Casualmente, la comisión de verificación y seguimiento estaba a mi cargo de ese diálogo y debemos tener claro que el gobierno no quiso cumplir ningún acuerdo y solo utilizó este diálogo para ganar tiempo, fortalecerse frente a las protestas populares hasta llegar, pues, a hacer la operación limpieza en donde murió gran cantidad de gente. En estos últimos dos años se ha radicalizado la persecución violenta a los ciudadanos. La iglesia católica no es la excepción. Esto es, como diremos, estructuralmente, ¿verdad? Nuestra cárita y todas nuestras organizaciones que tenemos no las dejan funcionar bien, no las dejan introducir alimentos, no las dejan introducir nada por las aduanas y es una persecución. Así como a la gente, la iglesia refleja lo mismo. La iglesia católica no es la excepción. Igual estamos manos arriba, estamos desarmados frente a esta gente. Lo que hemos hecho es procurado llevar una palabra de consuelo y esperanza al pueblo. Ya llevamos por lo menos dos años, año y medio, que estamos sacando a nivel de sacerdote unos mensajes dirigidos al pueblo tratando de llevar una palabra de consuelo y esperanza. También se han tramitado ayudas de forma sigilosa. Comunidades de fuera, de Nicaragua, Mechicolecta, no las envían. Y las hemos utilizado para personas que, por ejemplo, han perdido su casa y que se las incendiaron. O para tiendas y pequeños negocios familiares que alguien que tenía una cuestión para reparar bicicletas se le dan insumos para que vuelva a abrir el negocio. En fin, o materiales para una costurera, para que tenga una máquina de corcer o que tenga materiales de trabajo como telas, etcétera. Eso se ha seguido haciendo de manera sigilosa porque lo hacemos abiertamente, pues ponemos a la gente y nos hemos ponemos nosotros. Pero también en estos últimos dos huracanes que golpearon el país, el año pasado, ahí estuvo presente la iglesia y no solo en la costa caribe, sino también en toda la costa pacífica, pues se enviaron toneladas de ayudas que se recogieron en las parroquias, toneladas de ayudas se dieron en toda la costa del Pacífico también, desde San Juan del Sur hasta allá en la zona de Carazo, pues que la conquista, todas las playas que están en todas esas zonas que se procuraron ayudar con ayuda materiales, pues alimento, agua, etcétera. Lo que necesitarán, además de enviar ayuda también a la costa caribe por medio de las dioses y de allá en que se vieran afectadas. Adelante. Y en este año electoral, finalmente, queremos dejar claro que no invitamos ni optamos por ninguna alternativa política particular. O sea, que la iglesia como institución no va a decir sigan aquí o sigan allá. Lo que sí hacemos es a los fieles católicos, laicos, que sí pueden participar en política, los exhortamos a participar en todo proceso social que conlleve sobre todo el bien común. Y es como una obligación cristiana de caridad. Eso lo estamos enseñando a toda la gente. Para ello ponemos a disposición el gran magisterio universal que tiene la iglesia, encíclica de los papas, y el magisterio particular, que aquí en Nicaragua tiene más de 50 años, que tiene una entreiglesia en lo concertiente a lo social y a lo político. Y como digo el cardenal Brenner, para eso están todas las estructuras evangelizadoras de la iglesia. Aquí en Managua, que abracamos Managua, Maza y Carazo, son 20 comisiones de pastoral. De todas ellas, pues, cuando el arzobispo intruye, empezamos también a dar toda esta educación social, ¿verdad? Frente a la participación en cuestiones sociales y ciertamente frente a elecciones. Adelante. Queremos enseñar a la gente a distinguir entre participación política en sentido amplio y participación en partidos políticos concretos. La iglesia participa en política en sentido amplio porque es el bien común. Y hablamos del bien común y como nicaragüenses nos referimos y nos preocupa todo el bien común. Pero ya en política, en sentido particular, ya solo los fieles laicos pueden participar en determinadas partidos políticos o acciones políticos, grupos políticos u organizaciones políticas que ellos consideren que van a dar una solución al bien común de la sociedad. Enseñar cómo saber elegir a un candidato es parte de la, como diremos, de todo el bagaje que tiene nuestra doctrina, ¿verdad? La obligación de participar en conciencia en una votación, de que el voto es secreto, de que nadie te puede manipular tu voto, en fin, todo ello. Pero también en este año surgen muchas dudas. En primer lugar, hay condiciones electorales. ¿Será posible ir a las elecciones si no te dejan manifestarte tan coartados los derechos de los medios de comunicación? ¿No te dejan reunirte? ¿No te dejan organizarte? ¿No te dejan marchar en las calles? La pregunta también que nos hacemos, participar en una contienda política de este tipo, será avalar otro fraude. En otras informaciones, diversas organizaciones y representantes de sectores sociales de nuestro país expusieron la importancia que debería tener el involucramiento del Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en relación a la situación que vive Nicaragua, particularmente en el tema del Caribe, la invasión de colonos y la muerte de muchas comunidades étnicas. Asimismo, la situación de la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Lo que pretendemos en este momento es visibilizar la verdad y demandar justicia de una forma firme y categórica. En la escuela familia Montenegro, del norte de Nicaragua, somos campesinos dedicados al cultivo de la tierra y empoderados en nuestros derechos y nuestras responsabilidades como seres humanos. A partir de ahí, de esta formación, es que surge ese compromiso con las causas sociales, rechazamos las injusticias, rechazamos lo ilegal, nos ofende la profanación de nuestra fe católica, nos ofende la profanación de nuestra iglesia católica. Asimismo, nuestra cultura familiar es de oposición antisandilística, históricamente somos antisandilísticos, con un ejercicio de ciudadanía crítica siempre, actuación rebelde, puesto que tres de nuestros hermanos mayores participaron en la resistencia nicaragüense en la época de los ochentas y a partir de ahí, de ese sufrimiento, es que ha quedado, ha calado en nuestra familia esa ciudadanía rebelde y antisandilista, porque históricamente el sandilismo ha hecho mucho daño y mucha crueldad en nuestro país. Es así que en el 2018, en su contexto de lucha azul y blanco, nuestra familia Montenegro se integró en las acciones de protesta cívica ante las aberraciones a los derechos humanos que se cometían en contra de los ancianos, de los estudiantes, en contra de la iglesia católica y azul se asumió un rol de liderazgo como campesino en los tranques, en las marchas y todas las acciones de protesta cívica. Asimismo, nosotros estamos sometidos o condenados a un aislamiento social. Las personas, nuestras amistades, nuestros vecinos son amenazados cuando se acercan a brindarnos su solidaridad. En 2020 se contabilizaron al menos 13 asesinatos. Muy bien, ahí teníamos parte de esa exposición que se realizó donde se destaca la importancia de la labor del Consejo de Derechos Humanos en torno a crisis como la de Nicaragua. Vamos a información de carácter internacional. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dicho que Costa Rica ha autorizado la extradición del suegro del expresidente salvadoreño Mauricio Funes. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció en su cuenta de Twitter que Costa Rica acaba de autorizar la extradición a El Salvador del suegro del expresidente Mauricio Funes, Juan Carlos Guzmán, por el delito de legitimación de capitales. En los próximos días será traído a nuestro país para que enfrente la justicia. Guzmán es señalado de haber participado en una red de corrupción encabezada por el expresidente Mauricio Funes que habría desviado de la partida secreta de la presidencia, según la Fiscalía General de la República, 351 millones de dólares. Guzmán es padre de Ada Michel Guzmán, pareja del expresidente Mauricio Funes y con quien procreó un hijo. Funes huyó a Nicaragua buscando asilo político y luego logró la ciudadanía en esa nación. En esta red han sido involucrados Ada Michel Guzmán, dos hijos del expresidente y varios de los miembros de su grupo más cercano por los delitos de peculado, lavado de dinero y activos y encubrimiento. Juan Carlos ha estado detenido en Costa Rica desde el 1 de abril de 2019 luego que personal de la Interpol lo capturara. Es señalado por haber reportado gastos por 140.756.43 dólares, pero solo ingresos de 7.196.72 y la compra de cinco carros por un valor de 55.000 dólares. Por su parte, sobre el exmandatario pesa un requerimiento fiscal en el que, según la investigación, realizó compras de artículos suntuosos, armas, remodelaciones inmobiliarias y vehículos de lujo, pagos de cuentas de hospital, manejo de fondos públicos en efectivo, viajes, hoteles, todo pagado con el dinero de la partida de gastos reservados. Entre las principales líneas de investigación del caso denominado Operación Saqueo Público, se destaca que el expresidente utilizó los fondos del Estado para remodelar casas compradas por los testaferros por un monto de 2 millones de dólares. Funes es requerido por la justicia salvadoreña por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos. Ada Michelle Guzmán por el delito de lavado de dinero y activos. Diego Roberto Funes Cañas, lavado de dinero y activos. Carlos Mauricio Funes Velasco por el delito de casos especiales de lavado de dinero y activos. Regina Cañas, conocida como la tía Bubú, es acusada de casos especiales de encubrimiento de lavado de dinero, según la fiscalía. Además, Funes tiene abierto tres procesos de investigación más. El juzgado quinto de paz de San Salvador ordenó detener al exmandatario por divulgar el reporte de operaciones sospechosas. Además, la entrega de dádivas al exfiscal general Luis Martínez y las anomalías administrativas en la construcción de la presa El Chaparral. Nos trasladamos ahora a Estados Unidos, donde la tormenta de frío está causando estragos en diversos poblados. Veamos. La tormenta de invierno se cobró la vida de al menos 22 personas en Estados Unidos y México. El sur de Estados Unidos no estaba preparado para algo así. El estado de Texas registró temperaturas más frías que en algunas partes de Alaska. Las gélidas temperaturas dificultaron el tránsito terrestre y obligaron a cancelar miles de vuelos. La alta demanda de energía colapsó la red y dejó a más de cuatro millones de personas sin electricidad. Y a pesar de estar reactivando el servicio, más de un millón siguen sin suministro eléctrico. La situación generó críticas al gobierno estatal. Es bastante grave que como texanos no estemos preparados para el frío. En cualquier otra parte del país esto ni siquiera habría sido un problema. La tormenta de invierno también provocó un fuerte tornado en Carolina del Norte. En el otro lado de la frontera, en México, la situación también es bastante crítica. Estados fronterizos como Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León se vieron impactados por los cortes eléctricos y heladas temperaturas de hasta menos 15 grados centígrados. Los cortes de electricidad llegaron hasta la zona, que se enfrenta a un segundo día sin suministro, ya que su red es dependiente de la de Texas. Más de cuatro millones de ciudadanos sufrieron los estragos de la helada. Ya tenemos dos días que no tenemos ni agua ni luz, nada, nada de agua ni ya no hallamos ni qué hacer, ya nos acabamos la nieve que cayó, tuvimos que cocinar para poder tener agua para el baño. Y ahora en cuestión de esto nos afecta a todos los ciudadanos porque la luz es indispensable, es un bien necesario que necesitamos para sobrevivir ahora, para calentarnos y para cocinar y para todo. Esta ola de frío intenso amenaza especialmente a la población más vulnerable, que no tiene acceso a la calefacción. Ante la Organización de Naciones Unidas, los países de América Latina denuncian que los países más pudientes, más ricos, son los que están acaparando las vacunas contra la COVID-19. Veamos. El gobierno de México denunció el miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU un acaparamiento de vacunas contra COVID-19 por parte de los países ricos e hizo un llamado a revertir la injusticia indicando que de ello depende la seguridad de toda la humanidad. En nombre de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe que México actualmente preside, el canciller mexicano Marcelo Ebrard señaló que el mecanismo COVAX impulsado por la Organización Mundial de la Salud para garantizar el acceso universal a la vacuna ha resultado insuficiente y no ha distribuido vacunas hasta el momento. Por eso, reitero al nombre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños este llamado para acelerar el acceso a vacunas a COVAX y a COVAX y reducir el acaparamiento evidente que estamos enfrentando toda la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió en videoconferencia para discutir el acceso a la vacunación contra el COVID-19. Según datos de la OMS, tres cuartas partes de las vacunas administradas en el mundo se concentran en apenas 10 países, que representan el 60% del Producto Interno Bruto Global. Me parece que las medidas que se deben proponer es reconocer en primer lugar que el Consejo de Seguridad puede y debe desempeñar un papel activo y decisivo para que este objetivo que acabo de describir se pueda alcanzar. Ebrard afirmó que según estudios y se mantiene la tendencia, los países de menores recursos no tendrán acceso generalizado a la vacuna hasta 2023. Además, recordó que México y Argentina son los únicos países de la región que lograron suscribir un contrato para producir la vacuna de AstraZeneca, por lo que el acceso a la inmunización se facilitará en sus naciones. Por su parte, Brasil hizo un contrato de producción con el laboratorio chino Sinovac, aunque hasta ahora México, como el resto de América Latina, ha importado vacunas desde Europa o Asia. Una breve pausa comercial. Volvemos con más informaciones. Estamos de regreso con más información. Acá hay Noticias 12, edición Mediodía. Desde el Consejo Superior de la Empresa Privada se está buscando la creación de una agenda más inclusiva para con las mujeres, que permita cumplir con los objetivos de desarrollo de la sociedad. Veamos. El Género del COSEP se prepara para un foro internacional donde busca la construcción de una agenda empresarial que permita un mayor involucramiento de las mujeres en los temas de desarrollo, basados en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo social. El nombre del evento es el aporte de las cúpulas empresariales para la igualdad de género y la Agenda 2030. Aquí lo que buscamos es resaltar las estrategias de las cúpulas en relación a la inclusión de las mujeres y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Pero también y sobre todo resaltar cómo las mujeres estamos aportando al desarrollo de nuestros países a través del cumplimiento de estos ODS. Entonces queremos enmarcarlo en la actividad económica global del país. Y es que las mujeres han demostrado grandes capacidades gerenciales y su involucramiento en la toma de decisiones ha ido creciendo poco a poco en los espacios que se han abierto. ¿Cuáles son los retos comunes que tenemos como región? Y hacer un plan estratégico y acciones concretas desde las cúpulas empresariales para sobrellevar o para superar esos retos específicos. Según otros estudios de la región, como el de Costa Rica, que lo hemos tenido a la vista, una de las cosas principales es el cambio cultural. Entonces que los hombres piensen o que la sociedad y que las empresas piensen que las mujeres son tan productivas como los hombres es fundamental. Y las mujeres sí son comprometidas y sí son muy capaces. Y eso te lo demuestran otros estudios que existen sobre cómo la inclusión de la mujer o la participación de la mujer en los boards, en las juntas directivas de las empresas transnacionales generan una mayor rentabilidad. Entonces está demostrado que es así y esperamos, aparte del reto social y cultural que tenemos en relación a la mujer, que incluye la violencia de género, también buscamos identificar otros retos, como lo que mencionabas antes, el acceso al crédito para las empresarias medianas y pequeñas, la capacitación, hay que darle más herramientas a las mujeres empresarias, herramientas técnicas como conocimientos en contabilidad, conocimientos en estrategia y en liderazgo, y además la autoconfianza de decir, aquí estoy, yo puedo participar, yo puedo ocupar puestos de liderazgo en mi sociedad. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, diputados de la Asamblea Nacional aprueban con trámite de urgencia la iniciativa que declara como sitio histórico el sitio, valga la redundancia, de San José de las Mulas en Matagalpa. Los jóvenes cayeron en Matagalpa rindiendo honor, haciendo patria, por amor a la paz de Nicaragua, a los nicaragüenses. Hoy nosotros los jóvenes recordamos a esos 53 y a esos 23, que de los 53 cayeron, 23 asesinados en las montañas de Matagalpa. Sus principales actividades eran llevar la alegría a nuestros niños, construir centros de salud, llevar parques a las familias de ese lugar. Actualmente, en este contexto, nosotros los jóvenes, la juventud sandinista, hemos hecho honor y seguimos ese legado, acompañando a las familias nicaragüenses con amor a la patria y haciendo patria, llevando la alegría a miles de niños en los barrios y comunidades de nuestra Nicaragua. Pero además, estamos acompañando a nuestros adultos mayores, desde los diferentes movimientos que tiene nuestra juventud sandinista aquí en Nicaragua. Además, acompañando a las personas con discapacidad, llevando esa solidaridad a las madres que se encuentran en aquellas comunidades lejanas, donde nuestro gobierno envía paquetes a esas familias que han estado ahí. Hago un llamado al gobierno de Unidad y de Reconstrucción Nacional, que presente también otra iniciativa, porque precisamente hemos cumplido también 38 años, que 22 jóvenes caribeños fueron expuestos a luz pública en el Parque Reyes de Bluefields y que todavía están dos sobrevivientes, Eramos Flores y Guy Cox. También habría que establecer en el Parque Reyes, sitio histórico nacional, porque ahí también están cuatro jóvenes blufileños, caribeños, que fueron asesinados por el narcotráfico, jóvenes policías nacionales. Nosotros no queremos ofender la memoria de los muertos, de nuestros muertos. Nosotros no queremos ofender a las familias de esos muertos, de nuestros muertos. Vamos a cambiar completamente de tema. En asuntos vinculados a la COVID-19, hay dudas de parte de la sociedad de que si el uso de doble mascarilla realmente protege aún más para evitar contagios de COVID-19. Al respecto, médicos independientes responden. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, presentaron nuevos datos sobre el uso de las mascarillas. La información revela que el uso de dos de estos implementos de bioseguridad pueden mejorar la protección contra el coronavirus, ya que podría reducirse hasta 95% las probabilidades de la infección. Creo que es importante ir aprovechando los descubrimientos que se van dando, las lecciones que vamos aprendiendo en cuanto a las medidas de higiene que nos van a proteger de lo que es la pandemia. En este caso, hay una medida muy importante que viene a reforzar la conveniencia del uso de la mascarilla, o en este caso, de las mascarillas. Hemos estado usando, sobre todo por razones económicas y de acceso, las mascarillas de tela, las cuales son eficaces. Pero para mejorar la efectividad, vamos a escuchar este consejo de que usemos dos mascarillas en vez de una. Esto aumenta la posibilidad de filtración y disminuye la posibilidad de que virus puedan atravesar esta barrera que hemos interpuesto entre nosotros y el medio ambiente, para así continuar previniendo el contagio por COVID. Esto es importante, ¿verdad? La manera también como se usa, se usa, si tenemos el acceso a una mascarilla, sea esta quirúrgica o sea la NP, ¿verdad? 51, es importante que usemos la de tela dentro de las dos. Es decir, la que va a estar íntimamente relacionada con nuestra cara, nuestra boca, nuestra nariz. Y la otra mascarilla, sea la quirúrgica o cualquier otra que tengamos, o inclusive otra de tela, que la usemos afuera. Los hallazgos fueron publicados el pasado 10 de febrero del 2021 en el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad de la CDC. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. En otras informaciones, Nicaragua es uno de los países que incumple con el Acuerdo de Escazú, según señalan algunos ambientalistas. A la fecha, 22 países de América Latina y el Caribe han confirmado el Acuerdo de Escazú, un pacto internacional sobre protocolos para la protección del medio ambiente. Nicaragua es parte de los nueve países que ya han ratificado este acuerdo, pero que en práctica está lejos de cumplirlo. Así expresó Heysel Torres, oficial de minería de Centro Humboldt. El Acuerdo de Escazú prácticamente es una iniciativa a nivel latinoamericano, es un hecho trascendental para Latinoamérica y para todas aquellas organizaciones de sociedad civil, pero sobre todo para los grupos de defensores ambientales, poder haberlo ratificado a nivel internacional. Este acuerdo ha entrado en vigencia en pro de la defensa de los bienes naturales, pero sobre todo de los derechos ambientales y humanos de la ciudadanía. A nivel regional, delicto centroamericano, solo Nicaragua y Panamá ratificó y firmó el acuerdo. Lo que corresponde a Honduras, Guatemala y Costa Rica llegaron hasta el proceso de la firma y no ratificaron. Y en relación a El Salvador, prácticamente el gobierno como tal no promovió la firma y la ratificación del acuerdo. No obstante, la ciudadanía y la organización de sociedad civil y todos los grupos defensores de El Salvador han promovido una campaña para que el gobierno como tal tome en cuenta el acuerdo y lo lleve hasta la legislación de El Salvador. En relación y materia práctica de Nicaragua, el Acuerdo de Escazú promueve tres pilares fundamentales, que son el acceso a la información, la justicia ambiental y la participación ciudadana. En la realidad y en materia de verdad, teórica y práctica de Nicaragua, prácticamente el Estado ha violentado estos tres principales pilares. Vemos que en el último trimestre de Nicaragua se han aprobado leyes en donde la participación ciudadana y la accesión a la información están siendo violentadas por el gobierno. Y esto, pues, pese a que ha firmado un acuerdo internacional y que debe cumplirlo, lo mandatado, como dice, ¿verdad? Los estatutos y las normas del acuerdo. Y en relación a la justicia ambiental, pues, vemos que el Estado viene promoviendo toda la violencia en relación a la aprobación de proyectos en términos de industria, ¿verdad? Tanto la industria minera como las industrias económicas que se vienen desarrollando en el país. Es lamentable que el país como tal haya firmado un acuerdo internacional y que no cumpla con sus tres principales pilares, pero sobre todo que no cumpla con la protección del derecho a la vida, el derecho a la participación y sobre todo los derechos humanos de los defensores ambientales en Nicaragua. Geisel Torres expresó que en temas de justicia ambiental existe la criminalización de los líderes territoriales y el asedio por demandar el cumplimiento de las leyes nacionales en el marco de la defensa de la tierra. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Vamos ahora a temas políticos. El Partido Conservador ha oficializado el lanzamiento de su plataforma opositora que busca también la unidad de las fuerzas democráticas. Veamos. Conservadores, liberales y sociedad civil. Dentro de sociedad civil hay una multiplicidad de grupos. Aquí están representados en el directorio dos mujeres jóvenes que representan dos grupos diferentes de sociedad civil. Una es periodista y presentadora y dirige un espacio digital y otra es emprendedora, profesional, ingeniera de sistemas que está definitivamente trabajando ahora en el espacio de la economía informal y pertenece a la asociación de mujeres que trabaja en ese espacio. Solo para mencionar dos, pero hay multiplicidad de grupos. ¿Van a participar en el tema de las reformas electorales? Por supuesto, lo estamos demandando ahorita. Nos preguntaron, ¿qué hay con la candidatura? Yo dije, en UNIR tenemos material y liderazgo humano para varias candidaturas. Pero no creemos que es el momento de candidatura. Creemos que es el momento de exigir la liberación de los presos políticos, de exigir que se respeten las libertades y derechos ciudadanos, que se hagan las reformas electorales y que se elijan nuevos magistrados confiables en el Consejo Supremo Electoral. Nosotros tomaremos la decisión final de participar o no en las elecciones en los primeros días de junio, después de evaluar qué reformas se hicieron y qué magistrados nuevos hay en el Consejo Supremo Electoral. Y si confirmamos que vamos a ir, que es lo que ojalá así sea, hasta entonces procederemos a seleccionar a nuestros candidatos cuando ya es una certeza que vamos a competir en las elecciones, no en estos momentos. ¿Qué perspectiva hay con las reformas electorales? ¿Se supone que tienen que estar hasta mayo? Deberían llevarse a cabo. Entre febrero y mayo deberían llevarse a cabo. Lo que no sabemos es cuántas reformas y con qué alcance se van a llevar. ¿Y ustedes qué esperan? Bueno, tenemos que esperar a ver cuántas van a ser. Ahora en día en Nicaragua esto está muy segmentado. Los mismos nombres, los mismos apellidos, las mismas personas. Ya casi caemos en el estilo de como una monarquía. Entonces, en vez de hacer eso, aglutinar a los jóvenes, a los estudiantes, a las maestras, a las amas de casa, a todas las personas y hacer este bloque importante que es unir para que participen activamente. Es decir, establecerlo sin discriminación de género, sin discriminación económica, que solamente los pudientes pueden participar en política, sino que ahora todo el mundo puede participar en un espacio abierto, inminentemente democrático. Veamos ahora nuestro segmento Hoy en la Historia. El 10 de octubre del 2011, la Asamblea Nacional, en reconocimiento al movimiento cooperativista del país, declaró el 19 de febrero como el Día Nacional del Cooperativismo en Nicaragua. La ley es un reconocimiento al movimiento cooperativo nicaragüense que data desde 1934, con la fundación de las primeras cooperativas registrada en la zona de Río Coco y Huigulí. Actualmente en Nicaragua existen más de 4.000 cooperativas. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo de Noticias 12 a las 6 de la tarde. Ampliación de estas y otras noticias. Será hasta entonces.